hola qué tal qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy me encuentro aquí en san miguel valparaíso zacatecas vamos a partir en la peregrinación nuevamente del señor san jose muchísimas gracias a la familia flores soto que me hicieron la invitación a venir a tomar estas imágenes vamos a salir de aquí desde san miguel con la peregrinación hasta la comunidad de puerta de cadena pasando por el pueblito mesa de borregos y así sucesivamente hasta llegar a puerta de cadena amigos la invitación es para que se queden hasta el final a ver esta bonita peregrinación que vamos a llevar a cabo desde aquí desde san miguel hasta puerta de cadena muchísimas gracias a toda la gente que viene a acompañarnos y pues vámonos amigos vamos a empezar lo que es el colombinar con la danza muy bonita de allí de puerta de cadena la gente de jamaica mesa de borregos todos unidos para continuar con esta tradición con esta fe del señor san jose y llevarlo hasta la parroquia hasta la capilla que sigue para seguir siendo velado seguir siendo acompañado de toda esta travesti que hace por todos los ranchitos aquí de lo que es esta parte de valparaíso vámonos pues amigos muchísimas gracias no se les olvide este es su canal la tierra de la tierra muchísimas gracias a todas las personas que nos miran que nos hacen la invitación para andar por ahí tomándoles algunas imágenes el día de hoy nos vamos desde aquí de este bonito lugar de la capilla de san miguel arcángel hasta la capilla por allá de puerta de cadena en la que estaba en puerta de cadena la capilla está dedicada a la virgen de fátima bueno amigos vamos a partir de este recorrido los invito a quedarse y a suscribirse en este canal que es más que nada su canal la tierra la tierra de la tierra yo soy guillermo mamaya muro acompáñenme en esta travesía la tierra de cadena en esta travesía la tierra la tierra no es mas evalta le haría la tierra ¡Gracias por ver el video! 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 el salir aquí y venir a encontrar al señor San José, una tradición muy bonita de cada ranchito como como ustedes saben el santito recorre los ranchos, sale de Valparaíso, el otro día fuimos aquí a Coyotes si ustedes lo recuerdan y tengo otras invitaciones de otros ranchitos por allá de los charcos a Colón el Progreso, tengo otra invitación de Colón el Progreso hasta la Calera de San Miguel y ahí vamos a andar amigos, gracias por las invitaciones que nos hacen a participar de estos bonitos, bonitos eventos que más que nada es una tradición muy bonita muy bonita porque es pues más que nada nuestra creencia, nuestra cultura es en lo que creemos, es en lo que tenemos ahí, miren nada más que bonito se ven los campos amigos, verdes los alfalfos, hasta mil los cerros por allá se devisa verde, todo bonito, ha estado lloviendo últimamente ha caído unos buenos aguaceritos, esperemos en Dios que siga la agüita verdad por allí miren nada más, allí está ya las tierras recién sembraditas y por allá a lo lejos se divisan las bonitas nubes, como les digo amigos Dios quiera, Dios quiera y sea un buen año está un poquito retardada la lluvia pero vamos a tener fe en Dios y van a ver que de perdido vamos a cosechar algo, claro que si tiene que ser así, hay que tener fe y bueno pues aquí seguimos, aquí seguimos en la peregrinación rumbo a puerta de cadena no quiere prender fe en Dios pero no queremos perderte porque está con la peregrinación que tiene que ver que no queremos que no quiero pero no queremos que con la peregrinación que la peregrinación que se vea y se vea y se vea la peregrinación y se vea Gracias por ver el video 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 Y aquí vamos acompañando a la gente del pueblito, a la gente de Mesa de Borregos y Plata de Cadena Y aquí nos encontramos ya llegando al pueblito donde vamos a hacer una pequeña parada, un descansito y continuaremos hacia Mesa de Borregos Y bueno amigos por mandarles un saludo por ahí a todos nuestros seguidores Ya tenemos 2100 seguidores en este canal de YouTube, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la gente que se suscribe, a la gente que ve por ahí en sus ratos libres, ahí que tiene chanchita, los videos que estamos subiendo ahí a nuestro canal Saludos para todos y cada uno de ustedes y a nuestra parte, todos ustedes y yo conformamos este canal que se llama La Tierra de la Tierra Y aquí de Mesa de San Mateo, aquí de Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores Mesa de San Mateo y en todos los alrededores ¡Gracias! 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 la fundadora de este rancho. ¿Usted es la fundadora de aquí? Sí, somos los fundadores, nosotros y yo, sin luz y sin agua, tres años, y ya después de eso, pues ya Dios nos ha ayudado. Sí, ¿verdad? Pero muy bonito aquí va, muy bonito su ranchito aquí. Sí, nos juntamos el rancho. Claro que sí. Ve a ti, Santito, ve a ti. Usted, señora, disculpe, ¿cómo se llama? Ella es mi hermana, venga. Son hermanos ustedes dos. Estos son sus nietos, estos van a ser los que van a seguir. Son los que van a ser más grande el ranchito al rato. Son los que van a ser más grande el rancho, ¿verdad? Son los que van a seguir después de ustedes, claro que sí. ¿Algún saludito, señora, que quiera ayudarme a mandar por ahí por las personas que la van a ver? Como dice mi hermana, los que miran a San José, que aunque sea por televisión, digo, ¿por qué? ¿Por película o qué? ¿WhatsApp? Ahí por el celular, yo todo ahí nos van a mirar. Un saludo para todos ellos, que no se olviden de la fe, porque mire, es la más buena, la más verídica, ¿cómo se dice? La más real. La fe muera el último, dice el nicho, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Pues muchísimas... Muchísimas gracias, señora, ¿eh? No, pues a usted, que aquí andai con tu camarita. Sí, mire, me invitaron por ahí las personas de... Yo soy de Colón del Progreso, pero aquí vivo en San Miguel, sí. Y ahí andamos, ahí me invitaron a tomar algo y pues aquí andamos grabándoles un poquito a las personas del puerto de cadena. Mira, para que alergue a la gente. Claro, ¿verdad? Por allá la gente que está ausente tiene ganas de ver un poquito de lo que pasa por acá en nuestros ranchitos. Y eso es lo que vivieron antes también, ¿eh? Claro, se acuerdan de todo esto y ellos que están lejos ven y recuerdan más que nada a todos estos... Porque es muy bonito estas peregrinaciones y todo esto. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? ¿Dónde lo puse a usted? Acá está el fundador y... Acá está el don. El segundo fundador. Ahí voy, eh. Ese es un chupaco. Ese es el segundo fundador. El segundo fundador. ¿Cómo se llama, don? ¿Cómo se llama? Raúl Tapia. Raúl Tapia. ¿Te gusta decirme algunas palabras por ahí para alguien de los que nos están mirando? No, pues nomás que Dios quiera y todos estén bien y saludos a todos los que nos vean. Dejaday nos echen agua aquí en Chepito. Claro que sí. No, eh. Bueno, ahí estamos pues, señor. Gracias, ¿eh? Ándale. Ahí estamos. Bien, amigos, pues vamos a tomarnos un traguito de refresco. Y ahorita nos vamos, nos vamos a seguir con esta bonita peregrinación hasta por allá, hasta Puerta de Cadena. Ahí vamos a llegar como unas dos o tres horas más. ¡Gracias! 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 Y bien, amigos, pues vámonos, vámonos hasta por ahí Mesa de Borregos. Vamos a pasar por ahí por el otro ranchito. Quiero darles las gracias, mil gracias, mil, mil, mil gracias a Socorro Flores y a Armando Soto. Mil gracias, mil gracias por la invitación a venir a tomar estas imágenes. Se los agradezco de todo corazón. Y vamos a darle porque todavía nos queda un buen rato de camino. Muchísimas gracias, Socorro y Armando. Se los agradezco. ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar aquí a lo que es Mesa de Borregos, toda esta parte. Vamos a hacer otra parada aquí en esta casa. Y los invito amigos a seguir mirando este video de esta bonita terminación de San Miguel hasta Puerta de Cadena. Bien, vamos a hacer otra parada con чувствidades para ver el canal. Y el Orchestra de la Mesa Bras García. Me Para. ucksack. Estar en laMA de la Mesa Bras común actúa. Me para hablar sobre elumen o el canal de César tiene una parte de la Instagram en la hoja de todos los intereses, Gracias por ver el video 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 icano Aquí son los ranchos vecinos Así que conformamos toda esta parte Norte del municipio De Valparaíso Y amigos este santito Pues es un peregrino Que sale de la parroquia de la Purísima Y pues de ahí se va A recorrer todos los ranchitos De aquí para Hasta el último ranchito que recorre Por este lado es por allá el ranchito De los charcos Por allá vamos a tener la oportunidad si Dios quiere Y nos da licencia de ir Para que conozcan también ustedes amigos Por allá aquellos rumbos tan bonitos Casi pegado a la sierra Y saludando a toda la gente De por allá de los charcos De los auces, la carreta Caracoles, Peñitas Salitre, Colonia Progreso Y por este lado la Calera Todos estos ranchos recorren el señor Salose Ahorita vamos aquí en lo que es Mesa de Borregos, Puerta de Cadenas Y Jamaica, San Mateo Y luego el Salitre y así sucesivamente A ver después amigos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo que lo está pasando? Muy bien, acabo de llegar aquí apenas Acabo de llegar Muy bien, pues muchísimas gracias A usted por dedicarnos tantito tiempo De su trabajo No, claro, para eso estamos Para trabajar más que nada Nos tocó muy bonito día Un poco caluroso Muy calientito Pero ahí la llevamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Muchas gracias también a usted Y llevamos para la iglesia Vámonos para la iglesia ¿Verdad? Ya tenía un rato Pues sería No, ya Ya tenemos mucho Como del 2000 ¿Ocho? ¿Ocho? O sea, la mejor A la mejor Y claro Muy buena Se quedó ahí En la casa Allá Allá en Juárez Sí Sí, pues ahí Ahí vive conmigo Ahí la ve Sale ella Sí, estoy aquí Salgo yo Ahí está Bueno, vamos a echar un vasito De agüita fresca Miren Me parece que del limón Vamos a aventarle Porque está haciendo un calorón Con ganas Está bueno el salecito ¿Qué tal? Buenas tardes señora ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo se llama usted señora? Ay, disculpe Que llegué ya Yo me llamo Norma Norma ¿Usted es de aquí De Mesa de Borregos ¿Dónde es usted? Mire Yo me casé aquí En Puerta de Cadena Mi esposo es de Puerta de Cadena Yo soy originaria De Cueva Grande De Cueva Grande Más allá Qué bonito lugar Me ha tocado ahora Por allá tocando Oh, sí Con Alex Se llama Alex Un muchacho por allí Ajá Porque no recuerdo Cómo se ha pedido Pero ahí en el salóncito Muchas veces Sí, yo soy originaria De Cueva Grande Y pues Me casé aquí con Mi esposo Luis Manuel Flores Galván Muy bien Profesor de aquí De Puerto de Cadena Nomás que ahorita Vivimos en Valparaíso Y también venimos aquí Muy bien Aquí Andamos aquí Las dos partes Muy bien Muchísimas gracias Venimos a estar al señor San José ¿Algún saludito Que quieras mandar por ahí Para algún familiar Que nos vaya a unirar? No, pues Mis hermanas Que viven en California Nomás que pues Ellas no conocen Todo esto Pero pues aquí andamos Aquí andamos Yo les he platicado Y pues esto Es bien bonito Claro que es muy bonito Es muy bonito La devoción Al señor San José Este Pues esperemos Que el señor San José Abogue por nosotros Para que Que haya paz Para que haya paz Lo que más necesitamos Es lo que más necesitamos Y pues para mi gente De Cueva Grande Mi mamá Que haya radica Ella ahorita En Cueva Grande Ojalá y un día Pudieran estar ellos También en esta Bienvenida del señor San José Claro que sí Bueno Muchísimas gracias De nada Ándele Ahí estamos Porque nos dejan Sí Vámonos caminando Vámonos Sí Gracias Ándele Sí Bien amigos Pues miren Ya vamos Salida rumbo La puerta de cadena Y se me hace Que ya es el último El último tirón Estoy saludando Las personas Qué bueno Que por ahí Nos siguen Que siempre están Al pendiente Por ahí Como les digo De lo que por ahí Ponemos en el canal Como dice la señora Sin más que nada La paz Amigos Vivimos por la paz Por la paz De nuestro Bonito Zacatecas Bien amigos Qué tal Pues ya vamos Casi llegando A lo que es Puerta de cadena Vamos aquí Por los riegos Entrando Miren nada más Cuánta gente Cuánta gente Se ha juntado Muchísima gente La danza Gente de San Miguel De todos los lugares De aquí cerquitos De los ranchitos De Jamaica Pues están Acompañándonos En la peregrinación Del señor San José Del señor San José ¿La que si es tierra La tierra Si Si es la mera De la tierra ¿Soh no? De la tierra A la tierra ¿Soh no? ¡Soh no! ¿Y a o n á? ¿Soh no! ¿Soh no! ¡Soh no! ¡Neo! ¡No! ¡Te ha gustado! ¡Gracias! 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 Y aquí estamos ya llegando textsicans a Puerta de Cadena Esta es la última parada La última parada nos vamos a ir Aquí el costado está la capilla Ya para llegar y aquí seguimos amigos aquí seguimos en puerta de cadena ya y aquí seguimos 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 pues esta es la capilla de la Virgen de Fátima también hace poquito acaba de pasar sus festejos el 13 de mayo y aquí seguimos 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 y aquí seguimos